Perfecto, se están subiendo los choferes y empiezan a salir los buses en un momento. Vamos a estar pendientes, así que desde ahora pueden partir. Un evento nunca antes visto se registró en el terminal Puerto Central de Dubai Port, en el puerto de San Antonio, hasta donde llegaron tres ministros de Estado para recibir 100 nuevos buses eléctricos del sistema RED, fabricados en China por la empresa BID, los que fueron descargados de la motonave Car Carrier Lobby Sunlight, ante la presencia de autoridades locales y de una cincuentena de periodistas. Un desembarque histórico que puso a Chile a la vanguardia mundial como el primer electrocorredor full eléctrico del planeta, superando a China, que ocupaba el top one de la categoría. La ciudad de Santiago es actualmente la ciudad fuera de las ciudades chinas con más buses eléctricos, donde hay 203. Ahora se agregan 183, así que vamos a quedar realmente liderando la electromovilidad en transporte público en el mundo. Este hito pone a Chile como un ejemplo vanguardista en el uso de modernas tecnologías de transporte para la protección medioambiental, como fue destacado por la ministra de Medio Ambiente y el titular de Energía. La electromovilidad será uno de los pilares y temas centrales de la COP25, la cumbre mundial más importante para enfrentar el calentamiento global. Y el presidente Piñera nos ha pedido acciones concretas para justamente combatir el calentamiento global y cuidar el medio ambiente. Desde el Ministerio de Energía estamos trabajando muy activamente para que no solamente avancemos en materia de electromovilidad, sino que para que la energía eléctrica que va a alimentar estos buses sea generada en su origen con energías limpias. Chile tiene un tremendo potencial de energía solar, de energía eólica, que va a ir reemplazando gradualmente la energía del carbón, que es muy contaminante y que nos hemos propuesto cerrar todas las centrales de carbón al año 2040, como nos ha pedido el presidente Piñera. El desembarque constituye un gran logro y un orgullo para Puerto Central de Dubái Port y para el puerto de San Antonio y de sus autoridades locales. Muy contento de ser parte de la cadena que contribuye a la descontaminación y al menor ruido en la ciudad y a un mejor estándar. La verdad es que este es un hito muy importante para nosotros que está demostrando la importancia del puerto de San Antonio. Todos sabemos que el puerto de San Antonio desde hace algún tiempo es el principal puerto de Chile y el ingreso de este equipamiento tan importante para el país, para las políticas públicas, demuestra que efectivamente el puerto de San Antonio hoy día es una realidad, es el principal puerto de Chile. Estamos muy orgullosos de las visitas de las autoridades que han venido de alguna manera a, digamos, honrar a San Antonio y reconocer nuestra situación actual. Una vez más, el puerto de San Antonio se ha alucido con hacer el trabajo como corresponde, el traer más de 100 buses eléctricos al país no es menor, es porque estamos cambiando la mentalidad, estamos cuidando nuestro medio ambiente y eso es parte de esa importante labor, así que estamos muy contentos de que salgan por este puerto. Dar el valor que significa la incorporación de buses eléctricos al servicio del transporte colectivo en el Gran Santiago como beneficio para la gente nos parece muy bien, pero, ¿no es cierto?, resaltar que eso está ocurriendo aquí, en San Antonio, San Antonio de Chile, el principal puerto.